Como nuevo para este año es la pavimentación de 300 cuadras nuevas en la ciudad de Paraná, de las cuales se ha muy alargado 100 que se hacen por el programa de esfuerzo compartido, donde la gente va a pagar el 25% de la carpeta falte, es decir, el 25% del 33% que es el pavimento. El pavimento conta de 3 partes medianamente iguales, que son la compactación, el cordón cuneta y el pavimento. De estas primeras 100 cuadras que tenemos aquí en el listado, ya las alargamos y la gente va a pagar el 25% de esa carpeta. Y 200 cuadras más que vamos a necesitar en los próximos días y que incluso en vecinales como Jorge Ñuveri, Parque Mayor, Barrio El Trébol y vamos a tratar de llegar a toda la ciudad. Dicho esto de las dos nuevas iniciativas del bachío y de las nuevas 300 cuadras, bueno, estamos a disposición de las preguntas. ¿Cuánto dinero se invierte desde el municipio para esto? Y hoy llevamos unos 1.400 si tenemos en cuenta las redeterminaciones. Acá vamos a tener al día de hoy 120 millones más en bacheos y alrededor de 500 millones en nuevas pavimentaciones. El bachío, empezando por el bachío, digamos, ¿es alguna zona en concreto de la ciudad? No, toda la ciudad. ¿Es toda la ciudad en general? Como lo estamos haciendo hoy, los últimos trabajos fueron terminar en la calle Garrigot, eso es pavimentación nueva, pavimentación nueva en Pascualuva y Levenson que se terminó, bacheo en Vicente López y Planes, bacheo en calle Grela, bacheo en calle Ayacucho, hoy se está trabajando sobre Ernesto Clark, que con el cambio de recorrido colectivo, bueno, aquel viejo pavimento del IAPB demostró que tenía alguna falencia, así que el bacheo se está haciendo en todos lados. ¿El bacheo lo va a hacer gente de la municipalidad? Y de las empresas, tenemos 6 empresas trabajando en esto. ¿Y la pavimentación también? Como ya dije, Lossi, De Martín, Norvial, Cabrol y Barón, ahí ya tenemos 5. Y hoy tenemos 6 empresas que están trabajando constantemente, lo que pasa es una ciudad de casi 400.000 habitantes, donde terminamos una partida y empezaré en otra. Perdón, existen, pero digamos, y las nuevas cuadras de pavimento también en toda la ciudad, no hay un sector particular. Ciencia tenemos largada, que acá está el listado de las 100, así está el listado de las 100, que es por el sistema de esfuerzo compartido. Y 200 más que licitamos estos días.